Piénsalo, ¿quién te ha vaciado los bolsillos? Sila y Aníbal. ¿Quiénes te subieron los arbitrios? Sila y Aníbal. ¿Quiénes te subieron los impuestos? Sila y Aníbal. ¿Quiénes te subieron los cigarrillos, la cerveza y los peajes? Sila y Aníbal. Y ahora vienen a meterte miedo con el sales tax. Cuando todo el mundo sabe que los aumentos de impuestos en esta isla han sido de... Sila y Aníbal. Mira, los subimpuestos aquí son... Sila y Aníbal. Sila y Aníbal.